el único encanto que no se pasa es el de Cristo usted entre más ve más quiere mirar y no se envejece cada vez más nuevo y más nuevo y más nuevo y dice Dios mío y esto que ahí Dios mío y llegan las dificultades y llegan los problemas y usted siente que camina por sobre los problemas y las dificultades no se dice era a mí que me pasa y uno va llorando y va sintiendo un dolor pero arriba de ese dolor lleva una esperanza y como es eso yo no sé como es pero uno lo siente el que conoce a Cristo en lo que podemos conocerlo porque Job dijo que lo que sabemos de él no es ni la sombra de lo que es él oiga Dios mío Dios mío yo a mí a veces me toca cerrar la palabra de Dios y no leo más cuando la Biblia llama rico a un hombre aquí cualquiera tiene un carro de 100 millones de pesos y que es rico vea cuando la Biblia llama rico a un hombre yo creo que se pasa se va es para los euros no cuantos miles y millones de euros pueda tener un hombre cuando la Biblia llama rico a un hombre la Biblia llamó a un hombre aquí rico que se llamaba saqueo y un día ese hombre rico quería conocer a Jesús y Jesús iba pasando por la calle y lo miró y como él le sabía el nombre entonces le miró y le dijo saqueo bájate dijo y me sabe el nombre como no te lo vas a decir él lo sabe todo Jesús le dijo que se bajara y Jesucristo fue a la casa de saqueo y saqueo era rico rico, rico, rico que bueno cuando la gente se interesa en Jesucristo yo creo que los amigos que están aquí han oído hablar de Jesucristo pero no se han interesado ustedes han oído hablar de Jesucristo que levanta a los muertos que sana que da un riñón que esto, que lo otro cuando él quiere ¿verdad hermano? porque hasta eso él tiene autoridad para decir cuando yo quiero pero no se han interesado oye saqueo se interesó y era rico bueno y si tenía tanta plata porque se interesa en Jesús si tenía comida quería comida comía vestir lo que quisiera lo tenía y porque se interesa en Jesús algo le hacía falta en su alma algún vacío tenía decía si este hombre hace todas estas cosas este hombre me puede cambiar a mí yo lo voy a yo lo voy a mirar para ver para conocerlo siquiera para ver y dice que la palabra dice que de noche ¿verdad? queda de noche por interesarse en conocer a Jesucristo si usted sale por ahí de esa puerta si entregale hoy su vida a Cristo usted está en un eminente está en el peligro más grande que hay en esta tierra peligro más grande del valle no son los rateros ni la delincuencia peligro más grande que usted ande sin Cristo y ese es el peligro más grande de un ser humano en todo el mundo cuando el Señor llegó a la casa de saqueo le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa mi hijo no son los rateros esta una lálina